Para Jesús, a tiempo completo, no a medio tiempo, no según nuestra conveniencia, y menos aún buscar a Jesús como cuando busco servicios en alguna máquina o en algún restaurante. Eso sería vergonzoso para nosotros. Ser de Jesús siempre, ya el Señor había dicho que había venido a prenderle fuego a la tierra y que cuánto desearía que estuviera ardiendo. Y había añadido también en ese mensaje que, repito, ilumina la semana, que iba a recibir un bautismo y que cómo se angustia a Él mientras llegaba a su bautismo, es decir, su muerte. Hoy, encontrándonos nosotros en esta semana, repito, con esta idea como columna vertebrada, el tema que se relaciona, y voy a tratar de explicar por qué, es el tema sobre el señorío que nosotros debemos tener sobre las cosas materiales. Ustedes pusieron atención y se dieron cuenta que en los párrafos del Evangelio, Jesús advierte sobre la riqueza sobre la riqueza sobre la riqueza de este mundo. No es que tener riqueza sea malo, sino idolatrar la riqueza, vivir a tiempo completo únicamente para el dinero y hacer del dinero, el ídolo, el primer lugar que debe tener el corazón de una persona de fe, porque precisamente es el radicalismo del Evangelio, es Jesús. ¿Acaso ustedes no recuerdan que de los diez mandamientos, los tres primeros se refieren a nuestra relación con el sumo Hacedor? Amarlo a Él por encima de todas las personas y de todas las cosas. Amándolo, sirviéndolo, dándole a Él también su espacio, que debe de ser el que ilumine todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro ser. Santificar la fiesta, es decir, dedicarle a Él el espacio, repito, preponderante que ha de tener en nuestra vida toda. Llama la atención cómo la gente de nuestro tiempo busca, como la de siempre, aparatosamente la riqueza de este mundo. E equivocadamente se piensa que el que más tiene, dinero, más cuenta y más vale. Cuánto tenés, cuánto valés. Personas que tratan a los demás con consideraciones, con halagos, como decimos en Nicaragua, con cepillencia, cepillando, es decir, arrastrándose, aparentándose de amigos, buscando cómo quedar bien, pero la verdad es que lo que se está buscando es el momento oportuno, que aquel que tiene se descuide para no quedar lexime y quedar mejor lo que tiene. La ambición, la codicia, pecado terrible que se enseñore en el mundo y que quiere usurpar el lugar que le compete únicamente a Dios. Nosotros si venimos a esta vida desnudos, desnudos vamos a salir de ella. Ni los perfumes caros, ni las carteras caras, ni los zapatos caros, ni los carros del año, ni las fincas que tenés, ni los tiendas raíces, todo absolutamente es aquí prestado. Nosotros somos administradores, nada más. Precisamente los domingos anteriores también se tocaba el tema y se insiste machacuelamente. Nosotros somos servidores de Dios y lo debemos hacer siendo administradores óptimos de lo poco o de lo mucho que el Señor ha puesto en nuestras manos. Yo les aseguro que un rico difícilmente estará en el reino de los cielos. ¿Por qué asegura tal cosa Jesús? Porque la persona cuanto más tiene, más quiere. En mi ciudad de Granada, que muchos de ustedes son nicaragüenses, hay un lado, un lado de Nicaragua. Entonces yo me acuerdo que el muchacho le decía, no es que no te denas ni que te tomes el agua entero. Y definitivamente la comparación es muy buena. No nos vamos a llegar nunca, nunca, por mucho dinero que nos llegue. Siempre estaremos queriendo más y más. Y esto es la perdición. Esto es lo que nos empuja a nosotros a perder el tesoro para el cual Dios nos ha creado, como es la vida eterna. Difícilmente un rico entra en el reino de los cielos porque el dinero le va usurpando el lugar al Dios y el corazón. No es fácil y en la razón de Dios ser un hábil administrador de las cosas materiales. No es fácil porque la codicia se enseñorea en nuestra vida. ¿Cuál es la causa, hermano, de tanto conflicto, de destrucciones de familias completas? El dinero. El dinero es la causa de tanta destrucción de guerras y de tanta injusticia. Por eso aplica el ejemplo Jesús, que es más fácil que pase por el ojo de una buca, que pase el camello por el ojo de una buca, a que un rico esté en el reino de los cielos. Uno imagina, claro, el ojo de la buca, chiquitita, donde lebra el hilo. Pero no se refiere a este hoyo. Jesús se refiere a una de las puertas de entrada de la ciudad de Jerusalén. Por donde entraban los animales de carga, en ese tiempo los camellos, la puerta era estrecha y el camello entraba, pero muy difícilmente, cargadísimo. Y se le decía el ojo de la buca a esa puerta. Pero sea una u otra cosa, la comparación aplica. Dice el relato que los discípulos se quedaron asombrados cuando llegaron esto. Claro, no es fácil despegar el corazón de los bienes de este mundo. Tenemos en este mundo que tener cuidado no solamente en el apegamiento del corazón al dinero, a los bienes materiales, también a los afectos desordenados que nos hacen esclavos. ¿Cuántos de nosotros tememos a la muerte porque estamos muy apegados, incluso a personas? ¿Entonces es malo amar? No, no es malo amar. Lo que pasa es que uno tiene que amar en libertad, teniendo muy claramente que la fuente de ese amor que me va a formar por completo es Dios. ¿Cuántos de nosotros, apegados a personas, incluso que nos llevan y nos empujan a malas acciones, nos hacemos dependientes de ellas? ¡Ay, Dios, no puedo vivir sin ti! ¿Cómo no? ¡Claro que se puede! No hay que ser tan dependiente, la libertad no tiene precio. Es lo único que debemos de ser dependientes del Señor. Pedro le preguntó, Señor, nosotros no hemos dejado todo, ¿te hemos seguido? ¿Qué nos va a tocar? Jesús da una explicación, una analogía en la que habla de los tronos, donde se sentarán los que han dejado todo, para juzgar las naciones con Él. El reino de Dios, definitivamente, para que lo podamos entender un poquito, se tiene que explicar con lo que acontece en este mundo. Pero nosotros no podemos imaginar ni un poquito y mucho menos lo que es el reino. ¿Qué difícil es servir a Dios y tener dinero? Es muy difícil. Hay gente, como les digo, que se les puede tocar todos menos la plaza. Miramos a platicar, pero mientras me pidas, no me pidas, estamos tranquilos. Vos me venís con el cuento de que tal cosa para beneficencia, que tal cosa para hermanos necesitados, ya me caíste en mano. No me toques dinero. No te metas mujeres. Incluso nosotros hacemos planes, separándonos de la voluntad de Dios, porque solo Dios sabe lo que acontecerá mañana. Hacemos tentamentos, donde vamos dejando los bienes materiales a quienes nos parecen. Olvidando que muchas veces uno trabaja y no sabe a dónde va a parar el fruto de su sudor, de su dinero. Nadie sabe para quién trabaja. Yo conozco gente que no se coge un esquimo, como decimos un bono, un dulce pequeño por no gastar. Y cuando se mueren, los extraños hacen fiesta porque no les ha costado absolutamente nada. Nadie sabe para quién trabaja. Me viene a la mente aquella parábola también que el mismo Señor explica cuando aquel hombre tuvo una fabulosa cosecha y digo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a levantar graneros, voy a almacenar esta cosecha, me voy a decir ahora a descansar, a darse gusto, a pasear, a paranear, a beber. Necio. Voy a hacer hoy mismo morirás. ¿Para quién serán los bienes? Yo creo que si nosotros nos detenemos un poquito a considerar esta verdad que puede acontecernos en cualquier momento, empezaríamos a querer ser buenos administradores de los bienes materiales. Definitivamente que como este mundo es cruel, aún no lo tratan como lo ven, eso no se va a negar. Porque nosotros hemos sido influenciados desgraciadamente con este concepto de que cuánto vales, cuánto tenés ante los ojos del Señor lo que vale es el ser de la persona. ¿Cómo me voy a ejercitar yo en el despego de las cosas materiales? Me voy a ejercitar en primer lugar a través de la oración, pidiéndole a Dios de todo corazón que me haga un ser libre. Ayer celebraba con nosotros en el misterio de la gloriosa asunción de la Virgen al Cielo. Y yo pensaba, cuando más nos vamos despegando de este mundo, más rápido subimos al Cielo. Cuando más nos asimos y nos pegamos a los bienes de este mundo pasajero, menos que nos derrame por ahí. ¿Por qué a Teresa de Jesús no le daba miedo a la muerte y escribe esos bellos versos? Me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Porque esa mujer tenía su corazón completamente despegado de las riquezas materiales. Porque San Pablo también llega a decir, no sé qué es lo que más conviene, sin quedarme aquí entre ustedes para explicarles la doctrina, ponerles la verdad o volar ya de encuentro con el Señor. Porque sencillamente tenía su corazón despegado de los bienes de este mundo, de los bienes materiales. Vivir para Dios es lo que le debemos pedir en primer lugar en la oración al mismo Señor. Que nos convierta en buenos administradores, capaces de compartir lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Y sabiendo que Dios no se deja la ganancia de generosidad. Miren, yo lo tengo comprobado. Cuando uno da cien, Dios le da mil. Cuando uno da mil, Dios le daría mil. Eso así es. Y no estoy con esto pretendiendo, déjelo a mil. No, déselo a quien quieran. Te lo deseo.